¿Cómo cuidarías tu auto si supieras que tú serías el comprador? En Honda consideramos a todos nuestros conductores como miembros de la familia. Por eso nos aseguramos de que cada auto usado certificado Honda sea un auto que nosotros compraríamos. Honda, los autos usados certificados con el mejor valor en los Estados Unidos. Honda, los autos usados certificados con el mejor valor en los Estados Unidos.